Buenas tardes, espero que disfruten este show tan lindo, felicidades a todos los mamás que va a ser el día de los nuevos, gracias Solitaria camina en la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, no se llora A la tan mera, preciosa y orgullosa, me permiten ni la quieran consolar Pasa los cientos, sonríe de baresa, pasa camina y nos mira sin vernos amar La vikina, tiene una pena y dolor, la vikina, no conoce el amor A la tan mera, preciosa y orgullosa, me permiten ni la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él ¡Pibayachi! ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Thank you! ¡Gracias! L子oma La vikina, tiene una pena y dolor La vikina no conoce el amor A esta guerra preciosa y orgullosa, cuando dicen que la quieren consolar, dicen que alguien ya vio y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él. Gracias.